Vaya conmigo a Santiago, Santiago capítulo 3, verso 9, bendigo cada visita que hoy en día está aquí en medio nuestro Que espero que si no tiene iglesia, esta sea la suya Y este calvito que usted ve aquí es su pastor, gloria al Señor Al final usted me da un abrazo y yo le doy una mordida Si porque cuando yo lo muerdo lo estoy marcando, estoy diciendo usted es propiedad de esta casa Aleluya, capítulo 3, verso 9, aleluya Verso 10, vamos a leer del verso 10 adelante, gloria al Señor Le informo para los que les gusta orar, estamos en este altar a los hombres principalmente A las mujeres no, los hombres por lo menos, antes de irse a su trabajo Pase por aquí a las 5 de la mañana, que aquí se estaba hablando con el Padre No tenga miedo que lo más que le puede pasar es que la gloria le puede caer encima Así que suelte esa cama, deslíguese de Doña Sabaná, repréndala Diga Doña Sabaná vete de mi vida, suéltame que vuelva al templo Entonces los hombres mientras estamos aquí a las 5, ustedes y las mujeres están conectadas en línea Reprendiendo al diablo y los demonios, amén Gloria al Señor, ustedes en los aires y nosotros aquí, gloria al Señor Capítulo 3, verso 9, ¿lo tiene? Te informo que los jueves estamos llevando una línea de conferencia muy poderosa No se queden, comenzamos a hablar del tema de los temperamentos Este jueves pasado, esto estuvo salvaje aquí, hasta yo me arrepentí hermano Hasta yo recibí a Cristo como mi salvador, estoy a punto de pedir que me bauticen Porque hay cosas que uno no conoce señores A veces nosotros cerramos el corazón, no yo conozco todo lo que va a pasar No, 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 venga el jueves para que usted vea, esto va a estar tremendo Así que van a hablar de los temperamentos en una segunda dimensión, esto va a estar fuerte So durante todo este mes de agosto vamos a estar hablando sobre los temperamentos Y sobre los carácteres y los talentos de cada uno para ser efectivo en el área que Dios quiere Que nosotros trabajemos, le informo que viene una nueva estructura muy poderosa Donde exigirá de nuestras vidas el máximo que podamos dar para Dios, amén Amén Así que prepárese, verso 9, no, verso 10 De una misma boca proceden bendición y maldición Hermanos míos, esto no debe de ser así, ¿cómo es? No debe de ser así ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermano mío, ¿puede acaso la higuera producir acetuna o la vi higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce Gracias Padre por los fríos, por esta hermosa palabra Yo te pido en los próximos minutos que mientras tu siervo esté hablando Padre mío, quieto, tranquilo Te pido un espíritu flemático para explicar esto claro A su nombre Si lo predico sanguíneamente Señor, le alboroto al pueblo Posiblemente a alguno se le escapa algo Pero dame la sabiduría de explicarlo De hacer lo que lo comprendan Papá, en el nombre poderoso de Jesús Mientras esté hablando de esto, sana, liberta Si alguien vino atado salga libre Si alguien vino enfermo salga sano No importando la enfermedad que haya traído Padre mío, que el nombre poderoso de Jesús Y si alguien vino medio raro Descarriado, frío, apagado O sin Cristo Se vaya con Cristo en el corazón Amén, amén y amén Hombre, asiento en medio de unos minutos Que esto le toca a los hombres Yo estoy loco por escuchar a los hombres ¿Qué fue lo que Dios hizo con los hombres? Me enteré que hubo uno que llegó de dar la tese Y lo partió a todos Bueno, el Señor a través de Él Un testimonio poderoso que soltó Que los hombres gritaban, botaban mocos Y ya usted sabe Gloria al Padre Porque Dios usa quien Él quiere Como Él quiera Ustedes ven Y ustedes se habían puesto la mirada Y me da cuenta No reciben Si no, Dios trae a un desconocido Pausalo, amén Gloria al Padre ¿Cuántos saben que la pastora ya dio a luz? ¿Cuántos saben que la niña rompió fuente Antes del tiempo? Gloria al Señor Eso fue una bendición hermano Eso fue tremendo Bueno Hablar de este tema Es un tema muy delicado Y muy profundo No me daría la noche Para yo expresar Todo lo que Pordo Pero voy a ir Directamente Al punto Donde Dios Me habló Y me ministró No, si usted El apóstol Santiago Comienza a hablar acá De un De un De un miembro muy pequeño En nuestro En nuestro cuerpo Llamado lengua ¿Llamado qué? Y él empieza diciendo Que la lengua Es como un timón De un De un balco Que guía Toda una nave Grandísima Es tan grande El balco Pero él dice Que Él simboliza Y representa La lengua Que como el timón Del balco Que cuando El timón Dice Para la izquierda El balco entero Va para la izquierda Gloria al Señor También dice Que si el balco Lo mueven Para la derecha El timón Lo mueven Para la derecha El balco entero Va para la derecha De modo que Ese miembro Tan pequeño Gobierna Todo el cuerpo Ella refleja Y dice Que lo que hay Dentro Perdí cuatro Lo voy a decir Despacio Dije que Ella cuando Habla Refleja Y revela Lo que hay Dentro Parece que Algunos no lo creyeron Lucas capítulo 6 Verso 45 El hombre bueno Del buen tesoro De su corazón Saca lo bueno Y el hombre malo Del mal tesoro De su corazón Saca lo malo Porque de la abundancia Del corazón Habla Así que Ella te guía Proverbio Es más de profundo Proverbio dice De lo que Habla la boca Eso comerá El hombre Entonces hay un problema Ahí porque Yo soy el producto De lo que yo Ayer hablé Entonces tú tienes Que tener cuidado Por eso que dice Proverbio Lo dice bien claro Que el poder De la vida Y de la muerte Está donde Ella habla Para vida Y ella habla Para Así que Si ella Yo la permito Que hable Derrota Es porque La derrota No está en la lengua Está aquí Usted ha escuchado Las personas Que dicen Ay era jugando Lo que yo dije Fue jugando Que se me salió Jugando No puede salir De una misma fuente Agua dulce Y agua mala O sale una agua dulce O sale agua Amarga Amarga Dáselo fuerte Que para Cristo Dáselo fuerte Y yo le decía Señor Cómo yo puedo Explicar esto Y hoy Vi una anécdota Muy bonita Que me gustó Por ahí Yo dije Guau Esto si me llamó La atención Lo voy a tomar Para implementarlo En lo que quiero Explicar Y es sencillo Voy con esto Termino de una vez Para entregarle A los ministros Gloria Señor Tomé una naranja Diga una naranja Esta naranja Tiene un potencial Diga conmigo Potencial Ella fue diseñada Para producirse Para multiplicarse Y para expanderse De modo que Hasta en la China Hay China Me di a comprender Me di a comprender O sea Ella nació Para multiplicarse Para expanderse Y para producir Y satisfacer Lo gusto De la persona Estamos aquí Pero esta China Con el potencial Que tiene dentro Si no La abrimos Y la exprimimos El potencial Que lleva dentro Aunque es bueno Entonces No puede ser Usada Estamos aquí Por más bonita Que se vea ella Y por más jugo De naranja Que ella dé Si no se deja Exprimir No puede producir Estamos aquí Así somos nosotros Nosotros llevamos Un potencial Por dentro Cada uno De nosotros Llevamos Un potencial Por dentro Que Dios quiere Que nosotros Lo demos ¿Por qué? Porque eso No nació Para que quede Guardado En tu corazón Sino para que El mundo Aprenda Saborear Lo que Dios Depositó En cada uno De nosotros Así que Aunque ella Bonita Preciosa Aquí ella No funciona Ahí ella No va a llegar A ningún lado Así mismo es usted En esa silla Usted no funciona En ese banco Usted no funciona Usted funciona Es allá afuera Dándole de beber A la gente Que tiene sed Paro o sigo Paro o sigo Ahora yo le pregunto Si yo exprimo Esta naranja ¿Qué da? ¿Jugo de qué? ¿Jugo de qué? Si yo exprimo Este limón ¿Qué da? ¿Jugo de qué? ¿De qué? De limón Si yo exprimo Esta torronja ¿De qué será el jugo? O sea Que esta torronja No tiene la capacidad De darme un jugo De limón Porque ella es Ni este limón Tiene la capacidad De darme jugo De naranja ¿Por qué? Porque es limón Él fue diseñado Para dar agrio Así que de este limón Por más que usted Lo exprima Él no te va a dar Otro tipo de jugo Que no sea Agrio Tampoco la naranja Puede darte El sabor de torronja Porque fue diseñada Para dar jugo De Pregúntela ¿Qué está a su lado? ¿Y ustedes? ¿Qué está dando? ¿Paro o sigo? ¿Voy más deeper? Gloria al Señor Ven por aquí hermano Kelvin Mochame esta naranja Número uno Para esta naranja Producir lo que Ella lleva por dentro Necesita ser partida Pártela El problema De alguno De ustedes Que no están produciendo Lo que tienen que producir Es porque no se dejan partir Déjale el que está a su lado Déjate partir Vamos déjate partir Oh gloria al Señor Hasta que no te dejes partir Por la mitad No va a producir Lo que tiene que producir Déjate partir Alguien está aquí Por favor Déjate partir De una vez Por todas Número dos Ríjate conmigo Número dos Para ella Dar ese potencial Necesita ser Déjale un codazo De que está a tu lado ¿Te partieron? Déjate exprimir Ahora Hay muchos de ustedes Que no están dando Lo que llevan por dentro Porque no se dejan partir Tampoco se dejan exprimir Usted tiene que Dejarse exprimir Ahora note usted Este jugo No sale de otra manera Que no se ha exprimido Yo creo Que si usted Fuera de esta naranja Usted estuviera gritando Ahora mismo Usted me dijo Que siguiera Alguien está listo Ahora cuando yo Le exprimo Por más fuerte Que yo le exprima Y le meta el dedo Y le Ella me da Lo mismo No me da limón Ella no me da Torronja Ella me da naranja Porque ella es naranja Por más que yo Le exprimo Por más que yo Y le entra el dedo Ella da Lo mismo Mi pregunta es ¿Por qué cuando usted Lo exprime Da otra cosa? Let me flow Let me preach Que le siento Que le estoy hablando A alguien aquí Siento que le estoy hablando A alguien aquí Como tú me dices Que tiene a Dios Por el corazón Y que Dios es amor Pero cuando te están Imprimiendo Lo que sale La ira Lo que sale La contienda Lo que sale La melena Pero a quien le estoy Hablando aquí hoy Te tiro la naranja Si no responde Hazle un codazo De que está a tu lado ¿Te va a dejar imprimir O qué? Así Que por más que yo Exprima esta naranja Ella va a dar ¿Qué? El problema de nosotros Que cuando Dios Nos saca de las comodidades Para entrarnos En las comodidades Porque a Dios Le gusta exprimir De vez en cuando Te saca del aire Y te lleva a las incomodidades Te saca de lo cómodo De un confort De una king star Y te lleva A una twin star Donde está pegando Casi al techo Donde el calor es 200 Para ver Que es lo que vas A decir Y lo primero Son los que se revelan Los más viejos Del evangelio Y tú me vienes A decir a mí El domingo pasado Un calor y su madre Muchos no vinieron El jueves Pensando que todavía El calor seguía ¿Por qué? Porque es que no nos gustan Que no expriman Todo está bien Hasta que no exprimen Y yo le voy a decir algo No hay otro método De sacar lo que llevamos dentro Que no sea exprimido Compadre Yo sé que te va a doler Pero es el único método Que revela Lo que hay dentro De nosotros Así como tú piensas Decirnos A mí A mí Que tú oras Que tú ayunas Que tú vigilias Que te estás metiendo Con Dios Y cuando te piso El callo Se te revela El viejo hombre Que no se te puede Hablar duro No se te puede Dejar de saludar Porque de una vez Porque de una vez Te ofende ¿Qué clase De cristianos Somos? Hello O mi pregunta Es como tú crees Que te van a probar Si es verdad Que tú estás finito Delante de Dios Es exprimiéndote Porque a nadie le gusta Que lo opriman Todo el mundo Quiere un evangelio Con form No This is not We're like this Negrito Usted necesita Ser imprimido Usted vino A este evangelio Porque Cristo Le dijo a usted Tome la cruz No le dijo Toma usted Cinco estrellas Una cruz Trae martillo Trae espina Trae clavo Trae escupajo Alguien no le gustó Eso Yo sé Porque lo que quiere Es un evangelio Sin cruz No mi negro Aquí te van a exprimir Aquí tú vas a chocarte Con gente traicionera Lengüetero Lengüemime Acusadores Que te van a perseguir Hasta exprimirte El último juguito Pero es allí Donde tú te paras Y le dices Exprímeme por donde tú quieras Que lo que llevo por dentro Es lo que va a hablar mi boca Lo que llevo por dentro Es amor Lo que llevo por dentro Es misericordia Exprímeme por donde tú quieras Alguien está aquí Ahora lo que usted Esto yo lo puedo oprimir Con esto Y esto está glorioso Le puedo sacar el jugo Con la mano Pero hay otros frutos Que no puedo usar la mano Se necesita Un ingrediente más Una maquinaria Mucha luz Porque la mano No es suficiente Alguien Alguien me está entendiendo Aquí hoy Alguien está comprendiendo El mensaje sencillo No tiene mucha teología Es sencillo y básico Oh gloria al Señor Hay algunos Lo que pasa Es que hay algunos Que son limones Y se necesitan Otro al tesorio Para poder sacar El jugo Que llevan dentro Así que si sientes Que te están llevando A un punto Donde tú dices Dios mío ¿Y por qué Que Dios está usando La hermanita Fulana de tal? Es porque Dios dijo Que con su mano No te va a dar forma Es como la mano De otro Es con el instrumento De otro Va a usar el jefe Va a usar el trabajo Va a usar a tu propia esposa Va a usar a otro Alguien está aquí Por favor Tú tienes que dejarte Eprimir Porque lo que lleva dentro Lo tienes que sacar No me asiento Que se acabó esto No lo quiero enredar tanto Pero quiero dejarlo entender claro Usted no puede dar Otra cosa Si no exactamente Lo que lleva dentro Así que cuando te exprimen Lo que si sale Es ira Contienda Enojo Entonces tú no estás Llevando el fruto Del Espíritu Santo Las opresiones Vienen para revelar De que nosotros Estamos hechos Cualquiera puede ser salvo Sin prueba Compadre ¡Ay ñe ñe! Jesús le dijo Pedro Te han pedido Para zarandearte Como a trigo Yo dije Dios mío Como a trigo El zarandeo de trigo Mi hermano Usted sabe como es Arrancan el trigo Y lo llevan a un saco Lo ponen a guindar Y luego Un tipo Bien fuerte Con buenos garrotes Comienza a darle ¡Pi-pa! ¡Ti-pa! Va a separar Lo que es El trigo De la paja ¿Alguien me está Entendiendo? Yo dije Dios eterno Que cosita tan bella Le estás diciendo tú a Pedro A su apóstol Y le dice lo siguiente Pero no te preocupes Que yo he orado Yo pensaba que era para sacarlo De ahí De ese zarandeo No, 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 no Es que Dios no te va a sacar De ese zarandeo Dios va a dejar Que alguien te agarre a palo Te saque Todos los trigos Que tienes Lo que me gusta Es que Como a trigo Porque lo que Pedro Tenía Era trigo Alguien está aquí Lo que él no sabía Que el zarandeo Viene para separar El trigo De lo que no sirve Cada vez que te primen En lo que te están haciendo Es sacando tú a la basura Que el diablo Te metió Para que solamente Quede lo mejor de Dios Y así de esta manera Pueda dar lo mejor Deja que te priman Deja que te zarandeen Alguien me está entendiendo No puede dar algo Que no lleve dentro Lo que vas a dar Es lo que lleva dentro A nuestro amado Jesús Lo llevaron A la cruz del Calvario Lo oprimieron ¿Qué hicieron con él? ¿Qué hicieron con él? Cuando lo oprimieron Cuando lo apretaron Cuando lo llevaron A la prensa ¿Cómo lo llevaron? Con traición ¿Cómo lo llevaron? Lo vendieron Su propia gente A nuestro Señor Redentor Le hicieron todo eso ¿Y qué salió de él? ¿Qué fue lo que salió Cuando lo estaban oprimiendo? Salió perdón Salió sangre de amor Salió misericordia Por nosotros Nos dio Nos dio vivo Ejemplo de que Aunque lo insultaron Lo Latigaron Lo humillaron Y lo escupieron Y lo trataron Peor que a un criminal De él De él solo salió Amor Amor Tratemos de llenarlo De ese amor Gratuito Que solo viene de él Y vivamos Cada día La esencia divina En el nombre poderoso De Jesús No podemos dar Otra cosa Sino lo que llevamos Dentro Así que Saca todo Lo que no está Correcto Y deja que El amor de Dios Sea el que Abunde en tu corazón Para que cuando Te prima El mundo vea Que tú fuiste Diseñado Para dar un fruto Y se llama Amor 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 Ponte de pie Pon tu mano En tu corazón Gracias Espíritu Santo El tema De hoy Se tituló Dando Lo que llevo Dentro Aposto el Pablo Y Juan Pedro y Juan Le dijeron Al paralítico Lo que tenemos Te damos Lo que tenemos Te damos Usted y yo No damos Lo que no tenemos Damos Lo que tenemos Si lo que tenemos Es indiferencia Eso es lo que vamos A dar Si lo que tenemos Es ira Enojo Celo Contienda Envidia Eso es lo que va a salir De ti Pero si lo que tiene Es amor Cuando te prima Vas a dar Amor Y le va a decir Padre perdónalo Porque ellos no saben Lo que hacen Padre Padre ten misericordia De ellos No le va a decir Que lo agarre Una patana Y que lo mate No Va a decir Que el Señor Tenga misericordia De aquellos Que me humillan De aquellos Que me dañan Nunca te va a bajar Al nivel De hablar mal De aquellos Que hablan mal De ti Si no Más bien Que le va a decir El Señor Está con ellos Es que a lo mejor Ellos necesitan Lo que yo tengo Pero nunca Te vas a bajar A demigrar Aquello que te persigue Tú necesitas Tú necesitas Alguien Que te prima Tú necesitas Alguien Que te apriete Por esa razón El Señor Permite cierta circunstancia En nuestra vida Y yo no sé Si este mensaje Viene porque Alguien lo estaban Eprimiendo Y salió otra cosa Que no debió De salir Y va a tener Que volver a su casa Volver a su barrio Volver a su trabajo Y decirle perdóneme Porque lo que salió Ese día Fue ira Y no debió De salir Esos debió De salir O posiblemente Es que esta semana Van a aprimir A alguien Y posiblemente Le va a llegar Una prueba Y le va a recordar Esta naranjita Ay, 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 ay Y allí usted va a decir Yo me lo acuerdo Del mensaje Que el pastor me dijo Me van a aprimir Y es allí Que tú das bien Tú das amor Tú das lo bueno En cambio De lo que las manos Te den a ti Y esto revela Que Cristo está En nosotros No podemos decir Que Cristo está en nosotros Cuando aborrecemos Aquello que nos hacen daño No podemos decirlo Pero cuando usted manifiesta El amor de Cristo Usted sabe que hay gente Que a veces uno no la pasa Ni con agua Al mano Pero hay que pasarlo Si se quiere ir Para el cielo Tiene que pasarlo Es duro Pero hay que pasarlo Alguien está aquí Ponga su mano En su corazón Número uno Voy a hacer una oración De Desentocamiento ¿Cómo se dice? Eso mismo Desentoxicar Ok Ahí lo dije bien Yo soy corto de palabras Yo soy un campesino No me miren así Yo lo único que tengo Es a Dios por dentro Gloria al Señor Ponga su mano En su corazón Vamos a orar Primero vamos a hacer Una limpieza Y vamos a decirle al Señor Que se lleve Todas esas cosas Que están impidiendo Que nosotros demos Ejemplo De lo que en realidad Debemos ser Aquí en la tierra Padre que en el nombre De Jesús Llévate Señor Toda obra de la carne Que no vienen de ti Señor Padre por falta De entender Que debemos dar fruto Y fruto en abundancia En todo tiempo Señor Extiende tu mano Sobre nuestras vidas Padre Llévate toda ira Toda contienda Todo enojo Toda avaricia Toda fronicación Todo adulterio Todo lo que hay Dentro del corazón Por favor Llévatelo Llévate toda basura Abarcada ahí Que yo a veces No sé Que está ahí Pero cuando me aprietan Se manifiesta Cuando me oprimen Se manifiestan Señor mismo Y Dios mío Ten piedad de mí Que soy un pecador Un vaso de barro Oh Dios de gloria Con debilidades Señor Ayúdame Dame dominio propio Para controlar mi lengua Dios de gloria Para no avergar Basura en mi corazón Para no avergar Dios mío Cosas que ofenden A los demás En el nombre Poderoso de Jesús Libérame Padre Libérame Padre Que mi lenguaje Es un lenguaje Oh Dios de gloria De amor Un lenguaje De restauración Un lenguaje De levantamiento Un lenguaje Padre Donde podamos Dios mío Darle lo mejor Aquellos Dios mío Que necesitan de ti Que podamos ser ejemplos Llévate de nuestra vida Todo lo que no está bien ahí Quiero ser limpio Delante de ti No quiero dar dos aguas Quiero dar una sola agua Y esta agua Es la agua dulce Es la agua que sacía La sed del ser humano Señor Ayúdame a ser ejemplo En mi barrio Ayúdame a ser ejemplo En mi trabajo Ayúdame a ser ejemplo En mi hogar Ayúdame a ser ejemplo En donde quiera Que me muevo Que la gente vea Un vocabulario digno De ser imitado Un vocabulario digno Dios mío De ser ejemplar Padre Que en nombre Poderoso de Jesús Oh Dios eterno Que de nuestro corazón Brote agua viva Agua fresca Agua buena Padre Que en nombre de Jesús Que de nuestro corazón Brote la misericordia Brote el perdón Brote Dios mío El amor Brote la paz Brote la mansedumbre Que de nuestro corazón Dios de gloria En medio de la opresión En medio de la oprimida Que tú nos da a nosotros Pueda salir lo mejor Lo mejor Lo mejor Lo mejor Y que mientras manos primas Más nos multipliquemos Y más nos expandemos Que mientras manos primas La gente pueda ver a Cristo En nuestra vida Manifestado A través de lo que hablamos A través de nuestro comportamiento Oh Dios Queremos ser cristianos genuinos No hemos venido a perder el tiempo Este domingo Yo vine a ser intruido A ser enseñado Yo no quiero perder Mis tiempos Padre Oh Dios Que en nombre poderoso De Jesús Alguien sea libre Aquí de la ira Alguien sea libre Del enojo Alguien sea libre Del celo Alguien sea libre Oh Dios Ahora mismo De toda influencia demoníaca Padre Rompemos Con toda obra De la carne Se llame como se llame Declaramos el fruto Del espíritu Manifiesto En nuestra vida Padre Que en nombre de Jesús Nuestro comportamiento Sea diferente Nuestro hablar Sea diferente Que el mundo entero Obea a Cristo Através de mí